¡Buenos días de esta parte del mundo! Para los que no me conocen, me presento Mi nombre es Naila y les doy la bienvenida a mi canal En el videíto de hoy me van a estar acompañando a la universidad Es mi segundo día de universidad Así que por nada, vénganse conmigo un día Estoy en cuarto año de universidad Así que solamente vengo una vez a la semana y ya está bien cargadito Para la gestión del patrimonio cultural, conocerlo e identificarlo Para lo mismo que ya estaba diciendo ahí, para que esto contribuya a su preservación Aquí lo vemos desde las aristas turísticas Cómo nosotros lo podemos traspolar a la clase de la educación artística Cómo es esto viable desde sus futuras clases Cómo esos valores patrimoniales que tiene nuestro entorno Nosotros somos capaces de enseñar a los niños a preservarlos Y sí que no necesitan la clase de la educación artística Sobre la clase de la educación artística Bueno pues terminé mis clases por hoy porque el último turno que tenía que ha hecho que ya cayaba por la tarde, la profesora no vino porque tenía una reunión, entonces ya vamos rumbo a casa, no es problema152 estuvimos dando gestión de patrimonio cultural, crítica literaria y por último adiestramiento artístico en danza todavía estamos como que en la parte un poco como que ya saben un poco de teoría y tal y ya pero pronto arrancaremos con la parte práctica así que nos van a ver a nosotros haciendo el ridículo mientras bailamos porque obvio, obvio, obvio lo voy a grabar para que ustedes nos vean ah bueno mi gente pues ya llegué a mi casita ya casi va a ser hora de almuerzo pero me voy a sentar aquí un ratico a hablar con ustedes entonces les cuento que antes yo era una persona extremadamente desordenada así es porque porque mi mamá me lo sella todo 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 hasta que hace ya dos años ahí estuvieron mis padres o sea un año y pico mi padre estuvieron en un accidente y yo con 20 años tuve que empezar a hacer absolutamente todo en una casa en una casa donde además éramos cinco personas yo tenía que comenzar la ropa de cinco personas lavar la ropa de cinco personas atender a mis dos padres y bueno como que ese ese cargo de responsabilidades básicamente me abrió los ojos y me hizo ver realmente el trabajo tan difícil que es mantener una casa recogida y ordenada ahora intento ser más recogida todavía porque realmente ese orden me ha dado tranquilidad no un orden obsesivo para nada sino un orden equilibrado entonces yo por las mañanas me levanto e intento recoger todo el reyero que llevarme vistiéndome y amaguillándome todo ese reyero lo que es el reyero que es una casa recogida y amaguillándome todo ese reyero que ha sido mejor que la recogida es el reyero que la recogida de 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 la recogida oigan y creen el videito de esta semana va a llegar hasta hoy es jueves primero de febrero ya llegó febrero al fin no se tenía muchas ganas de que terminara en el siento que duró una eternidad ahora lo que voy a hacer es preparar el mes de febrero como mismo hice con enero entonces voy a preparar como que la hojita de febrero lo voy a hacer en este momento y pues nada el videito voy a estar hoy jueves porque porque quiero editarlo hoy mismo ya por la tarde o terminales terminar y empezar a editar el vídeo para que para dejarlo listo y yo lo subo el programa o lo pongo un estreno para el domingo porque para los que no saben yo soy maestra y ya mañana aplico lo que viene siendo el trabajo práctico parcial porque mi asignatura no tiene un trabajo de control que como tal que es como tal un examen escrito si no ellos me traen su trabajo exponen conmigo y tal pero luego tengo que traerme todos los trabajos de los estudiantes a calificarlos aquí hasta calificarlos en una parte de la escuela una parte aquí en casa porque también tengo que entregar las notas creo que se dan tres días para calificar y entregarle las notas de nuevo a los estudiantes entonces ya eso sería lo que tendría que hacer mañana también el cumpleaños de mi papá entonces como que ya saben voy a estar un poco enredadita entonces quiero dejarles como tal ya el vídeo listo de esta semana y ya veremos qué pasa la próxima semana porque quiero hacer un vídeo un poco diferente tienen que seguirme en instagram porque por instagram yo les dejo encuestas les dejo para que me hagan preguntas y por allá yo dejo una encuesta sobre algunos temas y ustedes decidieron un tema en específico y creo que probablemente ese será el vídeo de la próxima semana es algo que nunca he hecho que simplemente sentarme aquí hablar no va a ser un blog ni nada por el estilo así que diganme si les gusta la idea de mi idea de vídeo cualquier cosa que quieran decirme lo pueden dejar ahí abajo voy a hacer a lo mejor no le grabe mientras lo hago y simplemente ya le grabe ya como que el final de cómo quedó creo que sería lo mejor porque creo que el vídeo ya se estaba viendo un poquito largo y mi teléfono está dando problemas cuando los vídeos son demasiado largos porque yo edito en el mismo teléfono e intenté instalar un programa para editar en la laptop y no funcionó porque la laptop también tiene problemas o sea soy cubana obvio que todos los instrumentos electrodomésticos que tengo tienen problemas porque todos son demasiado viejos así que yo solamente yo solamente hago lo que puedo con lo que tengo y lo que tengo no me quejo hay gente que tiene menos pero bueno ahí está tampoco es que me voy a tapar el sol con un dedo y me voy a hacer la silla de que no es que no es que ya el teléfono me está dando problemas y la laptop también pero bueno pues nada ya voy a vamos a la obra